Bienvenido, estimado cliente. Ingrese su ID alternativo. Gracias. Coloque el artículo en el área de empaque. Asegúrese de escanear todos los artículos antes de colocarlos en la zona de empaque. Continuar con el escaneo. El monto total es de 8 dólares, 29 centavos. Si tiene cupones, presione cupón. Si no, seleccione su método de pago. Introduzca las monedas antes de los billetes. El monto total es de 13 horas. Sonido de limpieza. Seguros del número. Hasta que no se vea por el recorrer. Con el método de pago. Seguros de limpieza. Lo recién. El sistema está procesado Recuerde recoger su recibo y su cambio Gracias ¡Bienvenido a este lado cliente!